El corteo 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 Gracias. 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 Te acomodan, te acomodan. Valentio. ¡Ven! ¡Buena, buena! ¡Buena, buena! ¡Buenas! ¡Ya, ya! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, bueno! ¡Intento abrir! ¡Buena! ¡Bueno, bueno! ¡Bueno, Luis! ¡Bueno, Luis! ¡Bueno, Luis! ¡Bueno, Luis! ¿Qué número es el campo? 28. Dale, Baruch. Limpio. Bien, limpio, limpio. Buenas, Baruch. ¡Full! ¡Dale, Traspa! ¡Toca, Baruch! ¡Baruch! ¡Full! ¡Que no venga, Uri! ¡Balba, calma! ¡Ven, ven, Uri! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, madre! ¡Eh! ¡Dale, Lulis! ¡Aquí, Lulis! ¡Eh! ¡Ven, Lulis! ¡Eh! 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 ¡Con los cambios! ¡Aquí, Lulis! ¡Aquí, Lulis! ¡Vamos, Lulis! ¡Vamos, Lulis! ¡Vamos, Lulis! ¡Señor! ¡ 나온! ¡No! ¡Sue, su, su! ¡Buena, buena, buena! Sí! ¡Pará no! ¡Vale! ¡Tomá loco! ¡Balón, ahí! ¡Balón! ¡Salta! ¡Bajo! ¡SPANTA! ¡CANTA! ¡Aquí, coke! ¡ etme, coke! ¡Vamos, vamos, vamos,第二! ¡No venga, vemos, meaning el balón! ¿Cómo? ¡Sompe, lo juro en effectively! ¿La mano? ¡Vamos,�ita! ¡Ven! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, David! ¡Vamos! 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 ¡Buenas, Gaby! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Una bufo! ¡Buenas! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Limpio ahí! ¡Mira! ¡Eh! ¡Eh! ¡Aguanta atrás! ¡Sució! ¡Sució! ¡Esta sució! ¡Dale! ¡Esta sució! ¡Dale! ¡Aparta para eso! ¡Aprete! ¡Echele aquí! ¡Parado! ¡Parado! ¡Parece! 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 ¡Ey! ¡Ay parados! ¡Sí! ¡Eh! ¡Dale! ¡Salja! ¡Esta su。 ¡Parado! ¡Parado! Aguanta, aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. Aguanta, aguanta. ¡Ey! ¡Van a salir tojando! ¡Siete, cinco! ¡Limpio! ¡Limpio! ¡Uri! 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 ¡Uri, vuela! ¡Uri, vuela! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cordado! ¡Limpio! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya! ¡Calma, Uri! ¡Calma! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Uri! 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 ¡Eh! ¡Re! ¡Voy bien! ¡Eh! 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 ¡Tira de Limp! ¡Aca! ¡Tira de Limp! ¡Eh! ¡La puerta, la puerta! ¡Lapito! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡Eh! ¡Vente! ¡Baco! ¡Lapito! ¡Vente a marcar, hombre! ¡Voy, no es! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Bien! 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 ¡Agua! Atrás, atrás, lleva Eh Limpio Un, trae Balón, balón Bien Vamos Eh, eh Uy 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 Jajaja Jajaja Limpio ahí Uno Dos Limpio 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 Lleva, fíjate, moviéndela. Lidio. Lidio. Lleva. Lleva. Calma, calma, calma. Lleva. 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 ¿Estás bien? Lleva. Lleva. Atrás, atrás. Sí, anda. ¡Salio! Lleva. 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 ¡Eh! ¡Acá! ¡Está! ¡Tira! ¡Tira! ¡Vale! ¡Yaasta! ¡Ya puede! ¡No! ¡No, todo el otro! ¡Huviendo! ¡Cuidado! 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 ¡V volume! ¡Buenos años! ¡Ah! Guau, guau! ¡Aquí, guau! ¡¿Listo? ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Cállalo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Buenas, buena, amor! ¡Buenas! ¡Acuántala! ¡Apasarte! ¡Venga, venga, venga! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos abajo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vente, vente, vente! ¡Vente, vente, vente! ¡Acá! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Apúyelo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Buf! ¡Buf! ¡Llega! 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 ¡Ya! ¡Limpio! ¡Limpio los dos! ¡Buena! ¡Buena Chetu! ¡Buf! ¡Buf! ¡Buena Bumú! ¡Buf! ¡Aefa! ¡Venga! ¡Sácalo! 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 ¡Fuera! ¡Síntame! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga! ¡Adentro, cabrón! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Venga, tú! ¡Tú y Abun-Bú! ¡Otra vez! ¡Se vengan a hacer! ¡Ruja, se va! ¡Ruja! ¡Ruja, ruja! ¡Ruja, ruja! ¡Ruja, ruja! ¡Ruja, ruja! ¡Buenas, buenas, buenas! Gracias.